Federico, Jaime y Ezequiel Sanzarulo enfrentándose en esta final de Hamburgo de la sexta categoría dispiéndose en la sede PASCO en la cancha número A están en este segundo set sacando Ezequiel ahora vamos a mostrar que estamos viendo vamos a ver quién de ellos se considera campeón de este Hamburgo de la sexta categoría y se encabar Gracias por ver el video 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 No se despira Gracias por ver el video